Música Cerradas están tus puertas y tu duermes vida mía A la blanda melodía de una música de amor Al pie yo de tu ventana a la luz de blanca luna Sin esperanza ninguna vengo a llorar mi dolor Música Tú sabes que yo te quiero, que por ti mucho he sufrido Pero que jamás olvido, mientras vivamos los dos Unamos los corazones en el anivar de un beso Que en los labios deje impreso sin más testigos que Dios Música Tus ojos me dan la vida y me arrebatan la calma En ellos refleja tu alma las ternuras de su ser A través de los cristales con que se refleja el llanto Se mira con dulce encanto tu corazón de mujer Música Mañana cuando la aurora derrabe sus resplandores Y en el cáliz de las flores Seguiré en algo a pasar Volveré con mis tristezas A decirte que te amo Y a la distancia me llame Para poderte mirar Música 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 Música